Hoy estamos con todo ya, con toda la buena vibra, con toda la disposición también para poder cubrir cada punto principal de esta ciudad. ¿En qué punto se ha ubicado la autarquía? Hoy en día, o sea, ahora mismo en este momento nuestro punto central es el frente de la municipalidad y en algunas horas más vamos a estar desplegándonos en los principales semáforos así de la doble avenida, la parte céntrica y así también sobre Ruta 8 que van a estar cubriendo varios voluntarios. Esto inicia recién, hay pocos voluntarios aún, se van a ir en su momento en entre otros días, ¿cómo va a ser? Así mismo, a esta hora de temprano todavía la ciudad mismo también no hay mucho movimiento por el momento pero sabemos que hoy es sábado y también va a haber mucha influencia de gente dentro y fuera de Villarica también que van a estar ingresando a la ciudad que entonces nosotros vamos a estar aprovechando todos estos movimientos. Claro. ¿Desde qué hora están en este caso reconectando ya y desestimando los aportes de la gente? Ya por el momento algunas personas ya se están acercando a nuestro PC que está ya dando su granito de arena y ya algunos voluntarios en breve van a estar saliendo acá, ya que estamos también acompañados de la gente emprendedora de Villarica entonces estamos todavía un poquito organizándonos, entonces eso significa que en breve vamos a estar ya ahí en medio de la ruta así que por favor a los usuarios de vehículos que no nos cierren la ventanilla, que nosotros también somos voluntarios también necesitamos la ayuda de cada uno de ellos, que quienes pasan y puedan colaborar lo más mínimo o lo que quieran dar eso ya es de manera voluntaria, ya para nosotros es de gran importancia. Claro. ¿Cuántas alcancías que se compre este cuenta aquí? 150 alcancías tenemos habilitados, de los cuales en algunos puntos de los supermercados más importantes de Villarica también ya están en las cajas, que ya también desplegamos a temprano ahora y el resto ya vamos a estar desplegándonos acá con lo que es voluntariedad específica. ¿Cuántos voluntarios se van a requerir en este caso para el trabajo de cobertura también alrededor de la ciudad? Y nosotros estamos entre 45 voluntarios y unos cuantos más que se van a sumar también personas civiles que van a estar ayudándonos y eso significa que de acuerdo a la organización, el horario vamos a estar dándoles también indicaciones de dónde se van a estar colocándose ya que tenemos que cubrir todos los puntos principales de la ciudad. Claro. ¿Van a dar apertura a esta colecta también con un interesante show el día de hoy? El día de mañana, el día de mañana tenemos previsto nuestro festival con muchísimos grupos que si me permiten puedes mencionar, el grupo Diadema, el grupo Renacer, también Renacer de Villarica, después está Gama Guaraní, Allen Gómez, ahí me están ayudando porque no me viene bien la peor la memoria, pero varios artistas locales que van a estar apoyando nuestra colecta y toda la actividad que vamos a estar desarrollando desde hoy hasta el próximo fin de semana. ¿A partir de qué hora se va a desarrollar este festival? A partir de las 18 horas ya iniciamos con algunos grupos y vamos a estar hasta que termine porque de a poco van a seguir sumándose más grupos ya que tenemos varios grupos sorpresas también que a última hora se van a estar acoplando. Bien, ahí estará la ciudadanía que colabore sobre todo también en esta campaña, en los pedidos también que realizan para continuar con los servicios también. Así mismo, eso es lo que recalcamos nuevamente, que no nos cierre la ventanilla, que nosotros estamos como voluntarios también aquí y vamos a estar esperando la pequeña ayuda de cada uno de los transeúntes que pasan por el frente de nuestro PC y así también los puntos principales de la ciudad donde vamos a estar colocados con nuestras alcancías.